Sus nalgas cubiertas de arena Luces en la acil y luz de las estrellas Una pila rosa corre por mis nenas Voy a hacerte mía con la luna llena Voy a hacerte mía con la luna llena Voy a hacerte mía con la luna llena No quiero soltarla la noche larga Voy a hacerte mía con la luna llena La princesa tiene un flow fenomenal Me mira y me dan ganas de portarme mal Si no la vuelvo a ver no sé qué va a pasar Ni qué pensar, ay chica Como Pikachu besarla me pica Me vuelve loco tenerla cerquita Toda la tristeza me la quita Quiero tener tu cuerpo frente al mío Ay con la luna mami de testigo Y que el agua no llegue hasta el ombligo Boca de caramelo color vino Voy a hacerte mía con la luna llena Voy a hacerte mía con la luna llena No quiero soltarla la noche larga Voy a hacerte mía con la luna llena La princesa tiene un flow fenomenal Me mira y me dan ganas de portarme mal Si no la vuelvo a ver no sé qué va a pasar Ni qué pensar, ay chica Como Pikachu besarla me pica Me vuelve loco tenerla cerquita Toda la tristeza me la quita Quita Tenerla cerquita Tenerla cerquita Tenerla cerquita Tenerla cerquita